Vemos que para un ciclo de trabajo constante la tensión de salida es constante y presenta un realizador pequeño, a lo largo del 1%. El modelo equivalente que estamos diciendo durante el term sería que se representa la transparencia. Cuando estás confiando el transistor, se supone que está crucercuitado, porque está conduciendo siempre existe una pequeña caída de tensión mínima, ¿verdad? Está trabajando en modo conmutación, no lo olvidemos, no es modo lineal, es modo conmutación. Hemos dicho en este caso que la tensión de entrada, la tensión extremo de la bobina será la entrada menos la que cae en el transistor menos la salida. Por eso ponemos aquí que antes no lo hemos considerado. Antes hemos considerado condiciones, en este caso, ideales de que la UDS vale cero. La UDS no vale cero normalmente. Si estamos haciendo cálculos, hay que considerarlo. En principio se puede considerar cero en primera aproximación. Durante el OFF, que es cuando se corta el transistor, ahora veíamos que se abría el transistor y se pasa a conducción directa el diodo. En este caso, la tensión V su L igual a menos V su F más V su F. Ahora sí se tiene en cuenta ya la V su F. Antes no lo hemos considerado ideal, ahora sí se tiene en cuenta. Dos modos de funcionamiento de la corriente que circula por el inductor. Modo de corriente continuado, modo de corriente discontinua. En este caso, la corriente mínima siempre es mayor que cero. En este caso, la corriente mínima se hace cero. Deja de conducir hasta que la corriente empiece a circular corriente de la fuente primaria. Tened en cuenta que si la corriente insuelve y se hace cero, significa que el filtro pasa a convertirse de un filtro LC a un filtro por condensador. Y puede provocar un incremento de intensidad durante la tensión de salida. También hay que tener en cuenta eso. Pusiera transferencia en el caso ideal. En el mismo circuito que hemos visto antes, tenemos la señal de disparo, que estaría aquí, ON-OFF. La tensión, en este caso en el extremo del inductor. Área positiva, área negativa. Igualamos las dos áreas, en este caso, áreas iguales. Igualando, despejando. Me daría automáticamente que el volador de la tensión de salida, cosa que ya conocíamos, de una forma simple, era ciclo de trabajo por tensión negativa. ¿De acuerdo? Vemos que solamente depende, en este caso, del ciclo de trabajo. No depende de la propia carga. Como la tensión, en este caso, la corriente media, la corriente media, que no la tensión, eh. La corriente media que circula por el condensador vale cero. ¿Ok? Toda la corriente media estaría como tina en la carga. En el condensador lo que tenemos es un rizado de corriente, un incremento positivo y un incremento negativo, que provoca algún rizado, lógicamente, de tensión. El valor medio de la corriente por el inductor es la corriente que circula por la carga. ¿Cuál es el valor de la corriente media en la carga? V sub cero partido por r. Coincide con la corriente media por el inductor. ¿Por qué? Por el condensador, la corriente media vale cero. ¿Vale? El condensador filtra, en este caso, las corrientes alternas, autorizadas. Se puede considerar que la fuente de alimentación conmutada, puede considerarse, al fin y al cabo, como un transformador ideal, de continua, entre comillas, ¿verdad? El transformador es el convierte en señalada alterna, en toda la salida, cuyo ciclo, cuya reacción de transformación sea un partido por D. El T sería la reacción de transformación, entre de entrada de salida. Esto sería un modelo idealante continuo. Que aplicando, además, balance de potencia, suponiendo que no existen pérdidas en el sistema, la potencia de entrada tendría que ser igual a la potencia de salida. Porque las únicas pérdidas que van a existir van a ser en el diodo, en el ordenador surtidor del transistor de paso, que se puede considerar ideal, y entonces, en ese caso, la potencia de entrada es igual a la salida. Aquí tendríamos. El diámetro hace que la tensión de salida sea igual a la tensión de entrada a partir del círculo de trabajo. Multiplicando esto, tensión de salida, de entrada, perdón, por intensidad de entrada, sale, que es igual a la tensión de salida por intensidad de salida, igual a la tensión de entrada por intensidad de entrada. Si es un convertidor ya real, que no es un convertidor ideal, tiene pérdidas, significa que la tensión por la corriente de entrada es mayor que la tensión por la corriente de salida. Pero mientras que una fuente de alimentación lineal puede tener un rendimiento de 25%, de 30%, 35%, una fuente de alimentación conmutada puede tener un rendimiento de 90 y pico por ciento, cercano al 100%. Y podemos construir fuentes de alimentación conmutada de mucho más potencia que las que tenemos en una fuente de alimentación lineal. Por ejemplo, la fuente de alimentación conmutada normal, que se pone en un ordenador, un poquito mejor que la normal, puede ser de unos 500 vatios. Una fuente de alimentación lineal de 500 vatios es una fuente de alimentación ya apreciable. Para hacer los cálculos, bueno, extremos humanos, repasamos, esto lo vimos en el año pasado, queremos tener unas expresiones de la corriente máxima y corriente mínima, aparte de la 1, sub 0 y sub 0 que la conocemos, en función del ciclo de trabajo, en función de la resistencia, que sea función de parámetros conocidos, como es la tensión de entrada, la resistencia de carga, el periodo de conmutación y la bobina, que son valores conocidos en el circuito. Bueno, pues para hacer eso partimos de la tensión en el extremo de la bobina. El incremento de intensidad partió por incremento de tiempo, esto era la pendiente que hemos visto antes, de la propia corriente. El rizado, valor más o menos, valor mínimo. Jugando con estas expresiones que tenemos aquí, obtenemos esta expresión que tenemos aquí también, durante el T-on. Podría obtener la misma expresión de incremento de rizado, de incremento de intensidad, pero para el T-off. Esa es otra expresión distinta. Lo podría hacer para el T-on y para el T-off. Tensión de salida, círculo de trabajo con tensión de entrada, intensidad en la carga, que coincide con la de la bobina, tensión partido por resistencia, que coincide con la tensión en el extremo del condensador, y que lógicamente, el valor de la corriente es, esto está mal, esto aquí me falta más, sería más. La corriente de salida es I máxima, más I mínima partido por 2. Eso es un más. Lo está dando no el rizado, no el rizado, sino que lo que nos está dando es el valor de la corriente. A partir de esta fórmula, sustituyendo, obtenemos una fórmula de corriente máxima y corriente mínima, que vienen dabas en función de la resistencia de carga de la bobina del ciclo de trabajo. Esto es interesante que sepáis de dónde viene esta fórmula, que no pase como el año pasado, que cogíais la fórmula, la copiabais, sustituíais los valores, simulabais y se salía estupendo. ¿De dónde sale esta fórmula que ponemos aquí, que es la que vamos a ver de los principios básicos, de funcionamiento del convertidor y de todas las fórmulas básicas que son las que hay que saber? De dónde sale la fórmula. Se puede calcular el valor de la inductancia mínima o crítica que hace que la corriente mínima se haga cede. El hecho de ir disminuyendo la inductancia, ¿cómo incide sobre la señal de salida? Una inductancia sería mayor o menor, ¿qué hace? Que filtra más o menos la corriente. Una inductancia ideal haría que la corriente fuera plana, continua. Una inductancia, mire, que va haciéndose más pequeñita, se va haciendo un rizado de corriente mucho más grande. Un rizado de corriente mucho más grande. Cuando la intensidad mínima se hace cero, se determina inductancia crítica. Y se puede determinar que inductancia crítica es ciclo de trabajo, perdón, periodo, resistencia de carga y ciclo de trabajo. A la hora de diseñar el sistema, se determina cuánto vale la inductancia crítica, se sobredimensiona un 30 o un 40% y, a partir de ahí, se obtiene unos tonales de condensador, etc. O sea, se asegura que, con esa inductancia, que la corriente siempre es corriente continuada, en ese caso. Ahora, podemos comentar las condiciones que ocurrirían cuando ocurren que pasamos de condiciones normales a condiciones críticas. O sea, de corriente continuada a corriente discontinua. Bueno, primero, nos acercamos al modo de corriente discontinua, en primer lugar, que cuando la corriente y su L mínima, en este caso, se acerca a cero, cuando bajamos, hemos dicho, el valor de la inductancia. Aumenta el incremento de intensidad de rizado y puede hacerse cero en un instante determinado. ¿De acuerdo? Esa es la primera vez, lo primero que hemos dicho. Aquí tenemos un ejemplo donde hemos representado a la corriente, corriente media y rizado, y su pendiente. Vamos aumentando, en este caso, la inductancia, y llega un momento en que obtenemos una inductancia mínima que se hace cero. Una inductancia mínima que hace que la corriente mínima se haga cero, que es la inductancia crítica que tenemos. Se puede determinar, como hemos visto, y ponerla en función del rizado. Lo puedo poner también en función de otros parámetros, como es la frecuencia de conmutación, intensidad de salida, intensidad de salida. Si bajamos el valor de la frecuencia, también incide sobre los intervalos en los que la corriente sube y baja. ¿Y qué ocurre? Pues que puede ocurrir que se haga cero en un instante determinado, como vemos aquí, la corriente. Hemos ido disminuyendo la frecuencia y en ese momento en que el periodo se hace grande y la mínima se hace cero. También, este es el caso más que vamos a tratar normalmente. Este es menos, ¿por qué? Porque sabéis que con la fuente conmutada, yo conmuto una frecuencia de conmutación normalmente y la dejo ya constante. Y veis que hay una fuente de limitación que conmute a 40 kilómetros. Y dejo constante la frecuencia. Y lo que modifico son otros parámetros. ¿Y si bajas la frecuencia o bajas la industancia? No, no. La industancia, la que tú la colocas, es la que tú has colocado. Pero está bien variable. Esto se supone que yo lo que hago es dejar la industancia fija y variar la frecuencia. Aquí se supone que dejo fija la frecuencia y variar la industancia. Y por tanto realizado. Yo me refiero a la industancia, no a la l, a la bobina. ¿Y la frecuencia por la l? ¿Cómo? La frecuencia por la l. ¿Cómo la frecuencia por la xl? ¿Pero es que la xl omega? Que es la frecuencia. Vale, xl que varía, claro. Ahora que varía. Precisamente por eso ocurre eso. Porque tú colocas un valor de bobina y varía la impedancia. ¿Por qué varía la impedancia? Porque la impedancia depende de la bobina y de la frecuencia, está claro. ¿Pero qué? Pero en este caso yo mantengo la frecuencia constante y varía la bobina. ¿Y aquí? Mantengo la bobina constante y varía la frecuencia. En fin y al cabo en los dos casos varía el xl. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que los dos casos estoy variando la xl. Vale. Igual podemos tener ese valor de la frecuencia crítica, que en este caso es lo que me interesa. ¿Cuál es la frecuencia mínima para esa distancia que coloco? Aumentamos el valor de la resistencia de carga. ¿Qué ocurre cuando yo aumento la resistencia de carga? Pues la corriente de salida era V sub cero por R, ¿no? Si yo tengo que este sería el cero y este sería el valor medio de la corriente con su rizado y voy disminuyendo... El rizado lo mantengo constante, ¿eh? Y voy disminuyendo la corriente, ¿qué pasa? Que llega un momento que el rizado, la corriente mínima, se hace cero. Volvemos aquí. Para variar el rero, lo que variamos es la I sub cero. ¿Veis? Con lo cual llega un momento que para una I sub cero crítica vuelve a ocurrir que se hace discontinuo. Por tanto, estamos viendo diferentes casos que pueden ocurrir, ¿verdad? Se puede calcular cuál es la resistencia, en este caso, máxima que hace que la corriente sea discontinua. Y esto sería el caso de modo discontinuo, ya, con una I sub cero menor que la I sub cero crítica. Bien.